hola qué tal todos les saluda su amigo rudy de scratch productions estamos muy emocionados en este día porque vamos rumbo hacia bronsville hacia la ciudad de bronsville texas vamos a tener otra micro boda gracias a dios una micro boda que va a ser para 50 invitados y creo que va a ser al aire libre y pues acompáñenos para ver de qué se trata el vídeo de hoy pues les digo vamos rumbo hacia bronsville este vamos a poner la pirotecnia solamente traemos cuatro chisperos que creo que se instaló una pista y vamos a poner pues chisperos en cada esquina y en este día nos acompaña nuestro amigo ángel bueno que digo amigo hermano de otra mamá hermana de otra sangre este aquí vamos camino hacia bronsville y ahorita les vamos a mostrar este pues cuál sería el área verdad donde vamos a instalar los chisperos verdad y vamos a ver un poco del acomodo que se hizo de lo que sería florería y todo ok entonces acompáñenos pues ya estamos aquí en la casa donde va a ser la boda como les comentaba va a ser una micro boda que son como para aproximadamente 50 invitados entonces pues acompáñenos para ver el lugar y que vean en qué posiciones pusimos los chisperos en esta tarde noche chisperos en esta tarde noche chisperos en esta tarde noche Gracias por ver el video. Y bueno amigos, pues ya quedó todo listo, ya tenemos instalados los cuatro chisperos, están pues uno en cada esquina, como se puede ver en la parte de atrás. Aquí mismo va a ser primero la ceremonia y después se van a remover todas las sillas para poder hacer la presentación y el vals y todo lo que conlleva ya una boda. También se va a usar pues obvio como pista de baile. Entonces solamente vamos a esperar unos cuantos minutos más para poder hacer la activación de los chisperos y ahorita nos vemos. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y así entrega el padre a la novia. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y todos animados esta noche. 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 Y todos animados esta noche.